El otro día un estudiante me plantea este ejercicio. Veo exponente negativo y digo eso es más feo que estar viendo una película en la tele y que por detrás de la pared aparezca una cucaracha corriendo. No, no es tan feo. Mira, es más fácil. 0,5 pues lo escribes como un medio. Esto elevado a menos 4. Tenemos una potencia de exponente negativo, pues a la base es una fracción, le damos la vuelta, te quedaría 2 partido de 1 que es 2 elevado a ese exponente pero ahora positivo. Y 2 elevado a 4 sería 2 por 2 por 2 por 2 que eso es 16. Este sería el resultado de esa potencia que nos han puesto. ¿Te ha gustado? Me alegro.